bienvenidos en el vídeo de hoy les voy a hablar sobre el dinero qué es el dinero básicamente vamos a definir el dinero como toda unidad de cambio normalmente aceptada en un país determinado en una economía determinada tienen ciertas funciones el dinero básicamente se puede utilizar como medio de pago es decir que a mí me lo van a aceptar si yo llevo este billete en argentina lo llevo como un medio de pago para realizar una compra en el supermercado me lo van a aceptar la segunda función del dinero es servir como unidad de valor qué quiere decir eso que yo a través de la cantidad de moneda o la cantidad de dinero que salga un determinado bien sé cuánto voy a necesitar para comprarlo por ejemplo sé que si necesito un kilo de hierba no tengo que llevar tres tomates sino que busco el precio del kilo de hierba además también sé que es un depósito de valor qué quiere decir esto que yo lo puedo utilizar para ahorrar para por ejemplo saber que si el día de mañana quiero hacer un viaje a determinado lugar necesito tantas unidades monetarias de determinada existen distintos tipos de dinero el de curso legal que es el que está avalado y que está permitido su uso corriente en una economía determinada de acuerdo al país donde vos estés está luego el tipo de dinero bancario que es aquel que circula a través de los bancos justamente a través de las cajas de ahorro los dinero se conoce con el nombre de cuentas a la vista las cajas de ahorro en pesos en la moneda del del lugar o ventas corrientes bancarias y luego está el dinero electrónico que es aquel a veces llama también cuasi monedas que es el dinero que se utiliza a través de las tarjetas de crédito que son las que nos permiten también utilizar unas poder hacer una transacción a través de y por último vamos a diferenciar dos tipos de dinero el dinero fiduciario y el dinero y el dinero mercancía el dinero mercancía es el que tiene un valor intrínseco en sí mismo por ejemplo sería el caso del oro de la plata de la sal en su momento de allí viene la palabra salario porque se pagaba justamente en bolsas de sal porque tenían un valor si hoy por hoy sería el caso de los cigarrillos por ejemplo en la cárcel que tienen un valor en sí mismo lo podés usar para algo en cambio nosotros estamos trabajando en la actualidad de la economía moderna con el dinero fiduciario que viene también del latín que sin que era fiducia la palabra que significa confianza entonces de qué depende que yo quiera aceptar por ejemplo yo obten tengo un dólar o tenga 20 dirhams y yo prefiera el dólar en lugar del dirham bueno básicamente en que yo tengo más confianza en la reserva federal de eeuu o la fed que en el banco central de marruecos es el que emite el dirham por eso el tema de dinero fiduciario porque es un tema de confianza por eso muchas veces nosotros decimos que en realidad el dinero en sí mismo no existe salvo como papel o monedas ya que solamente es un tema de confianza lo que hace que una moneda valga más que la otra si espero que les haya quedado claro y en el próximo vídeo vamos a hablar ya de oferta monetaria y de los distintos agregados monetarios entonces no 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 Gracias.